Al punto menos 2,1 se le aplicó una traslación y se obtuvo el punto 1, menos 2. Si al punto 1,2 se le aplica la misma traslación, se obtendrá el punto cual es de esos que están ahí. Ya, partamos entonces diciendo que al punto menos 2,1 se le aplicó una traslación, o sea eso, más un vector traslación x,y. Nos originó el punto que nos mencionan acá que es 1, menos 2. Lo que tenemos que encontrar es el vector traslación, cual es la traslación que se le aplicó a este punto para obtener el otro. Y eso lo obtenemos, por ejemplo, diciendo que menos 2, más la componente x de esa traslación, nos tiene que originar la componente x del punto resultante que es 1. Todo eso lo hacemos sumando las componentes x. Así que x vale 1 más 2, pasando el 2 para allá, o sea 3. Lo mismo con las componentes y. 1 más y nos tiene que dar menos 2. O sea que y vale menos 3. Y de esa forma entonces tenemos el vector traslación completo, x,y, o sea 3, menos 3. Ahora que tenemos la traslación, es decir, cual es la traslación que se le aplicó a ese punto, nos dice el problema que al punto 1,2 se le aplica en la misma relación. Entonces tomamos al punto 1,2 y le aplicamos la traslación 3, menos 3. Y vemos que cosas se obtiene. Y ahora lo que debemos hacer es más sencillo, porque solamente tenemos que sumar componente a componente. Entonces 1 más 3, 4. Y 2 más menos 3, menos 1. Y ese es el punto que se obtiene. Alternativa correcta es la letra E. 3. 4. Bary.